Hoy miércoles 8 de agosto, el Evangelio según San Mateo nos da una gran lección sobre la perseverancia en la oración. Efectivamente la oración es la gran fuerza del hombre y la gran debilidad de Dios. Orar no solamente significa hacerlo verbalmente, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, rezar el Santo Rosario, ¿no? Orar es tener presencia continua de Dios y realizar todos nuestros actos de nuestra vida conforme a esa presencia. Esto lo entendió perfectamente Santo Domingo de Guzmán, el santo que celebramos y cuya fiesta tenemos el día de hoy. A él le fue revelado la fuerza del Santo Rosario, que sustituyó al salterio que rezaban los presbíteros cada día. 150 salmos y para sustituirlo 150 aves marías. Algo extraordinario sucedió en ese tiempo. Los albingenses, herejes que negaban la humanidad y divinidad de Jesús en su misma naturaleza y produjeron una gran confusión en su tiempo, fueron convertidos gracias al Santo Rosario. La Virgen se lo revela a Santo Domingo de Guzmán de la Orden de los Dominicos y Predicadores. Él inició esta cruzada con el Santo Rosario en la mano y conquistó a los albingenses, quienes terminaron muchos de ellos convirtiéndose o abandonando esas tierras. Fue extraordinaria la labor de Santo Domingo de Guzmán de evangelización a través de esta oración, que después de la Santa Misa es la que tiene más fuerza de intercesión, impetración, de reparación y de protección y custodia de nosotros los católicos y cristianos. Así que el Santo Rosario es un arma poderosa, transforma a las naciones completas. Gracias al Santo Rosario, Europa es cristiana y católica, aunque en este momento sufra una gran invasión de la religión musulmana. Tenemos nosotros que volver al rezo del Santo Rosario y desterrar otras fes, otras amenazas, el aborto y muchísimas más cosas que pasan en nuestro tiempo y que son parte de la confusión. Ojalá, como esta mujer que suplicó a Jesús una y otra vez por la curación de su hija y obtuvo el milagro, pues sea un ejemplo para nosotros para que con el Santo Rosario nosotros podamos obtener con esa fe en la meditación de Cristo y de su vida ese gran milagro que buscamos en nuestra vida. La familia que reza unida permanece unida. ¿Tienes miedo a que se separe tu familia? ¿Tienes preocupación de la relación que tienes con tu esposo y con tus hijos? Recen unidos el Santo Rosario en familia. Esa es nuestra invitación para que haciéndolo permanezcas siempre unida a tu familia, con la fe en tu familia y con esa conversión constante que requiere nuestra vida para ser ejemplo y testimonio en la sociedad.